Mi nombre es Facundo Arana Hay 200 millones de cosas en el mundo que me apasionan hacer Entre las que más me apasionan, el ser Arranqué a surfear a los 7 en Honores, en Milamar Apareció una tabla flotando en el mar Que alguien se había robado, la había descartado Me la encontré en el mar, preguntamos durante dos días de quién era Finalmente el dueño no apareció y me dieron la tabla Yo no lo podía creer Al verano siguiente, estábamos en Mar del Plata Y yo estaba con mi tabla Y resulta que pasa Daniel Gil, con un megáfono Promocionando su escuela de surf, ahí en Kikiwai Era todos los días de 8 de la mañana a 6 de la tarde Y ahí fui, todo enero y febrero de ese año Es como un instrumento musical Desde el segundo uno vos estás dando todo de vos Y el resultado, ya el primer sonido es un resultado La música es como entrar a surfear Y como pararte en un escenario, actuar Y como dibujar, como saltar de un avión Tiene que ver todo con lo mismo Tiene que ver con las pasiones más preciosas Ese es un momento tan personal Y se convierte en un momento de tanta introspección Pasan pensamientos y sin querer, queriendo Te vas arreglando, te vas componiendo Te vas sanando En eso es muy parecido a la escalada En la escalada, si es en altura Vos vas caminando muy despacio, muy despacio Y tu cabeza va a mil Entonces, de alguna forma estás preso adentro tuyo Y no te podés escapar de vos Yo en el año 2012 fui al Everest Con la intención de escalarlo De enfrentar el desafío Y poner allá en la cumbre La bandera mía que llevo a todos lados Que es la de donar sangre y salvavidas Me bajó a patadas en el culo La primera vez Me enfermé Me enfermé y cual día enfermo No podés subir Ya es poner en riesgo la vida La pasás mal Tuve que bajar Me imaginé que no podía volver nunca más A pisar una montaña como el Everest Llamé a mis amigos médicos Y dije, por favor, díganme si puedo volver a la montaña Y me dijo, clínicamente No hay ninguna razón por la cual Alguien te pueda decir que no podés volver Y preparamos todo Y allá fuimos Fue una experiencia maravillosa Fue volver A mí me parece genial Si te caes del caballo Y tenés la posibilidad de volver a subirte Y está todo dado como para poder hacerlo Me parece muy bueno Animarse a volver a subir Cumplió su sueño Facundo Arana Misión cumplida Podemos decir El actor Tuvo revancha Y consiguió escalar Los 8.848 metros Yo realmente soy muy feliz haciéndolo Me gusta mucho Tengo la posibilidad Y trato de que mi vida Vaya en base A hacer las cosas Que realmente me apasionan hacer Porque vos no sabés Cuando se termina esto Y un día se termina El actor Embrate Vale Todo El actor Tengo Que efectos Ensm villages